Hola a todos, soy DomPJC y esto es Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña de la serie también de Por la Gloria de Esparta Y ojito, ojito porque fuerzas desplegadas y refuerzos son el quíntuple prácticamente, ¿vale? Así que ojito, cuidado, 1700 contra 4950 Bastantes, ¿no? Bastantes No sé qué número he dicho ahora mismo, no sé si he dicho 9000, se me ha ido la olla, no sé qué he dicho Pero bueno, unos cuantos, ¿vale? Ahí ya habéis visto los numerillos Nos atacan y igual nos destrozan también, así que ese es un problema Va a venir un ejército enorme, ayudado de otro ejército Así que, teniendo eso en cuenta, creo que lo mejor es agrupar a esta peña Ponerla por aquí y rezar mucho Vale, agruparlos, voy a agrupar a estos también por aquí Placa, placa mi general Placa, placa Placa, placa Y estupendo Como me gustaría ahora tener la otra de caballería que tenía No debería haber atacado Igual no debería haber atacado, vale, estamos en esta parte Podríamos entrar en la esquina Y es lo que voy a hacer O sea, es lo más inteligente, creo Y para eso me he echado más atrás Además tenemos un poquito de pendiente y todo Estupendo A ver, Antonio, por favor ¿Me puedes dejar impacto y con tus consejos, tío? Opciones Interfaz quizás No, interfaz obviamente no Ajustes de juego Consejos de batalla ninguna, tío Edekan, ¿qué es? Marca esta Para Edekan Cuando esta opción esté seleccionada Consejero te informará de los hechos más importantes Vete a cagar, amigo Ya está, fuera todo Es que esto pesado Es que esto pesado Que igual en el multijugador Pues sí que me interesa, ¿no? Tenerlo Pero Tampoco creo, ¿no? No lo sé Porque me atacaron unas unidades Que están en el otro quinto pino Y como que no recuerdo muy bien Que es lo que pasó En fin, seguimos en velocidad rápida Ahora me colocaré Un poquito mejor Al igual que me estoy colocando En la sillita En el trono Y Bueno, viene en ejército muy de lejos Que yo lo veo Están viniendo por aquí ¿Cómo me gustan los Los escudos estos, gente? Vale Gracias, juego Eres muy amable A ver, son ellos los que me atacan Así que tienen que atacar ellos O sea, no me jorobes Y verme Me ven Porque si yo los veo Ellos me ven O sea, es que me ven Más o menos, ¿no? Creo Pero lo dicho Molan un montón Los escuditos Estos pintados Es que cada vez que me acerco Se van Molan un montón Bueno, no sé Si me atacarán o no Voy a enviar A esta caballería Por aquí Para decir Ey, que estoy en esta zona ¿Vale? ¿Qué tal si me atacas? No, más o menos Haré una Una cosa así Creo que estaría bien Y por cierto Dejar este espacio No lo vería yo muy mal ¿Eh? No lo vería yo muy mal Peñita Vale, por ahí viene Todo el ejército Es que claro A lo mejor No lo veíamos Mierda Hijos de suprima Tío Hijos de suprima No me jorobes Que vamos a perder otra vez Por las balistas griegas De mierda Y Y los monos locos Tú Como odio Tío Las balistas Vale No creo que nadie Persiga esta unidad No creo Tío No creo Pero El problema es El problema es muy grande Peña Que Vale La caballería está bien Ahora mismo no veo A nadie Ellos tampoco me verán a mí Bueno En parte Así que tenemos que ir por La retaguardia Para que Ese Para que esa máquina De asedio Como se llame Pues No nos reviente Tío Ah no Espérate Que venía aquí Ah no Vale Quería que me venían a por mí Tú Son A ver No, no, no No Vale Sigo oculto Ya no Venga Corre Vale 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 Ojito Porque Es cierto Que nos han disparado Pero Aquí no nos ven Y hemos hecho Que esta máquina No avance Mucho más Así que Creo que podemos ganar Incluso Bueno Ganar No sé Si ganar Es la palabra Correcta Pero Somos 28 Contra 18 Ganaríamos De sobra Gente Ganaríamos De sobra Pero no me la quiero jugar Todavía No vaya a ser Que me maten O lo que sea Por estar demasiado Lejos del general También Temoralizado O lo que sea Y La flipamos Madre mía Winnie A ver A ver Warriors Eager For blood Run Curse You Get running Sparta Sparta Advance And Speed Frank Mark General Understood Sparta Double Time Advance And Speed Vale La balista Esta Sigue ahí Así que Eso está Guay Estoy tenso Estoy tenso Gente Estoy tencillo Me voy a quedar muy antes Por si me dispara el proyectil Y bueno Estos Parece que no se mueven Así que genial Quiero ver cual es su general Porque también sería interesante Ir con la caballería Por detrás Para intentar Pidiar su proyectil Aunque está muy adelantado Así que Dudo bastante Que pueda conseguirlo Así que creo que lo mejor Es hacer que mi caballería Se quede aquí tranquilamente Haciendo que estas unidades Se queden ahí Como medio bugeadas Así que Aprovechemos el bug Gente O sea Tal cual Esto que son Honderos El problema Que te los honderos Es que para darme Lo van a tener Bastante fácil Pero ojito Porque nosotros También les damos Si señor No pero por qué Voy a avanzar un poco Gente ¡Spartanos! ¡Spartanos! ¡Speares! ¡Speares! ¡River! ¡Vale, se están comiendo en parte todas las picas, lo cual está genial! Aquí estamos defendiéndonos de sobras, así que en ese sentido, bastante guay. Voy a ir agrupando de tres en tres. Así pues, como que mejor. Estas son 68, así que estas va por estas, y estas otras va por estas. ¡Wow, tío! Maldito proyectil. Pero bueno, nosotros también tenemos un buen proyectil. Fijaos el daño que están haciendo estos. Es que claro, la IA sigue siendo gilipollas y sigue cargando con la caudía a picas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Nos duele, nos duele. Nuestro general, eso sí, está casi enterito. Y aquí podemos disparar, aquí en general, supongo, ¿no? Pero antes es más importante quitarnos el proyectil de encima. Venga, 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 caéis, 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 caéis. Ahí está, a por ellos, que no sé si es lo mejor, porque nos vamos a dar a algunos de los nuestros. Así que mejor a por su general. Y aquí ya podemos avanzar. Y aquí lo mismo. Perfecto. Y aquí esto está ganado. Esto está ganado. Vale, mientras no se rompa la línea, lo cual dudo bastante que se rompa. Y la verdad sea dicha, podremos hacer algo. Y nos hemos comido un poquito de proyectil, como es obvio. Y aquí estos se están amando. Se van ahora y hacen una carga. Como veis, me están disparando bastante proyectil. Aquí me han roto... No, no, no. Aquí sigue la... Lo que pasa es que se han metido entre medio, ¿no? Siempre. No, no, no. O en la primera sección. Siiphany. Me golpearán todos los hermanos. Vuen gard Boomốc. Se dará queINE los mueren los vuelos. Del 보고. Mi Astorombo. Cu этоá. Ahora vamos a disparar ya rápido. A para ellos. Vamos a disparar ya rápido. Una rastre ahora. Para sus puertas. A por ellos. A para ellos. Voy a agruparlo ahora apunto abajo. Venga ya chavales, ahora huyen todos estos, madre mía tú, vamos a irnos pa'lante, vamos a irnos pa'lante porque vaya tela tú, o sea no huyen completamente porque ya sabéis que no se dejaban. Y ya está, esto lo dejamos tal cual. Aquí vamos a ir a por estos y terminados. Voy a disparar proyectil, es que no hay más. Continuamos, continuamos hombre por favor. Vamos a avanzar un poquito y vamos a terminar de pillar a Peña tío, yo que sé. Hombre, es que si no este pedazo de ejército luego nos vamos a tener que enfrentar otra vez a ellos y como que no hay muchas ganas ¿no? Sobre todo por lo mierda que es, que como veis han huido las unidades a saco paco gente. Y ya pues ya está prácticamente ahí. Unos, malo que soy imbécil y los estoy llevando para acá. Venga, ahí están unos cuantos, otros cuantos y ya está. Ok, pues es lo que hay. Finalizamos y abuso, creo que es lo mejor que he hecho ¿no? Quedarme ahí en plan triángulo cubierto con dos paredes que son los límites del escenario y la otra pared son mis picas ¿no? Que fijaos lo que se ha hecho esta, 1400 y 700 y 200. O sea, han aguantado ahí, fenomenal. Y además, lo mejor de aguantar es que sí, a lo mejor pillan un poco al principio con el proyectil pero luego no porque se les amontona la peña y el proyectil, la mayoría del proyectil cae en el bando contrario ¿no? O sea que eso está genial. Fijaos que aquí han pillado todos, aquí también y aquí también, bueno todos, unos cuantos ¿no? Me refería. Así que perfecto, podemos intentar esclavizar a los prisioneros que son un huevo. Así que venga, porque no vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Que parece que así se consigue un poquito más de dinero o algo, no tengo ni idea. Incrementar rango, fíjate eso nos viene fenomenal. Investiga una tecnología de filosofía, estaba esperando yo más o menos a esto. Aunque lo que nos dan es un poquito cacota, pero bueno, creo. En fin, filosofía ¿no? Filosofía, filosofía. Vale, tenemos que pillar esto, es lo que quiero, así que pues lo haremos. Lo haremos, pero primero pillaremos esto supongo. Sí, yo creo que más o menos estaría bien. Vale, por aquí estamos estupendamente, bueno, entre comillas también. Pero sí, estamos bastante bien, hay algunas que han pillado un poquito. Aquí no queda casi nadie, aquí estos están también medio muertos. Yo qué sé, podríamos intentar enfrentarnos. Lo que pasa es que tampoco me da mucho... No me anima, no me anima mucho. Voy a pillar un poquito de caballería, vale, que creo yo que sería lo mejor. Y así, recuperamos un poquito del ejército. Y eso, pues pillamos un poquito de caballería de ciudadanos que nos vendrá estupendamente. Por otra parte, no sé si pillar a estos o no. No, voy a pillar a otro piquero y ya está. Vale. Ok, pues fenomenal, 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 fenomenal. Bien. Ahí viene Roma, pero parece que... Parece que viene, pero no viene, ¿no? Es lo que parece, vale. Y por aquí esto ya lo hemos hecho, esto es lo que quiero en un futuro. Y esto está más ocho, más ocho, más... Seis. Que por cierto, aquí creo que también lo puedo colocar. Así que sería importantísimo contra mí. Es un dineral, pero espero que con el tiempo, pues... Salga todo bien. Vale, mil y pico es lo que nos falta. Foro público, es una de las cosas que quiero hacer. Y aquí también quiero hacer otro foro público. Esto está en más seis. Podemos intentar esperar un poquito. Hacer esto otro. ¿Esto cómo está, por cierto? Claro, menos once. Esto es prioritario hacer esto otro. Pero ya. Así que esto está en menos dos, pero veintiocho positivo. O sea que guay. Y... Y ya está. Aquí nos podríamos intentar mover hacia Consenza. Que además creo que sería lo suyo. Pero vamos a recuperarnos un poquito y ya veremos. ¿Vale? Además así también recuperamos un poquito lo que vienen siendo estos. ¿No? No, ya están recuperados. Increíble. Finalizamos todo, ¿no? Como digo, las batallas estas que tenemos como que no me gustan. ¿Vale? Porque son un coñazo. Son unidades que son muy malas. Que huyen con nada. Que encima el ataque cuerpo a cuerpo es malísimo. Y no me gustan estos... Estos enfrentamientos, ¿no? Me gusta más que, no sé. Que me vengan juramentados. Bueno, juramentados igual ahora mismo no, ¿no? Sería muy cheto. Pero entre medio, ¿no? Entre medio de eso. No sé. Espadachines. Normales y corrientes. De nivel medio alto. Vale. Construcción uno. Ya lo obtenemos. Mercader extranjero. Más 10% de tal. Y esto lo quiero. Ya, ya, ya. Así que venga. A por ello que vamos. Li... ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Liqueion. Vale. Que no me salía el nombre. Liqueion. Pues... Ojito que Roma está también por aquí. Está con basurilla más o menos. Podríamos movernos. Como estamos aquí. 7 y 4. Bueno, está regular. Pero bueno, en fin. Creo que está más o menos aceptable. Podemos pillar esto otro. Tenemos unos 4.000. Ganamos 3.000 de dinero. Y con esto también podemos pillar... Esto otro. Aquí. Está bien. Y aquí está bien. O sea que de momento estamos... Eh... Fantásticos, ¿no? Y aquí están los impuestos. Ganamos 800 ya. Eh... Yo creo que todo... Todo... Genial, ¿no, gente? Yo creo que todo genial. Por cierto, este tío se debería haber ido aquí hace tiempo. Pero se me ha olvidado. Eh... Lo que tiene. Vale, ya no podemos movernos. Eh... Es lo que tiene también. Por cierto... Claro, ya no. Vale, voy a ver si puedo... Quitar a este tío. Exacto. Esto es lo que yo quería. Me voy a colocar aquí entonces. Porque así en el siguiente turno llego a Consenza. Sin ningún problema. Yo me voy recuperando también. Este se va a esperar para cuando llegue a Consenza. Y prácticamente ya está. Esto sí cae muy negativo. Pero bueno, en un turno ya estará muchísimo mejor. Espero. Eh... Es más, debería quitarle hasta los impuestos. Pero... Eh... No hay ganas, ¿no? O bajar los impuestos. Ganó 800, ¿no? A ver... Si le bajo un poquito a esto los impuestos. Bueno... Sí, prefiero bajar los impuestos, quizás. Finalizar turno. Finalizamos... Turnillo. No, ganamos 700. Vale. Pues... Prefiero... Prefiero eso. Prefiero quitarle los impuestos a quitárselo a todos. Así es positivo. Finalizamos turno. Sí. Vale. El romano se larga a Neapolis. Parece ser... No creo que nos ataque en grondicio. Está bastante bien defendido. Eso es lo bueno. Y... Y... Y lo que estoy haciendo, como estáis viendo, es pillar a Polonia y otros sitios como Epinamnus. Con zonas estratégicas más o menos. Eh... Y que estén bien... Eh... Cubiertas, ¿no? De ejércitos y demás. Porque del minio... Eh... Y todas estas que son más grandes tienen como murallas. Y obviamente ahí nos podemos depender muchísimo mejor. Escasez de alimentos. Menos uno. Esto no mola nada, gente. Malagurio. Vale. Esto no mola nada. Vale. Vamos a conquistar ya esto. Vale. No hay nadie prácticamente. O sea que... Fenomenal. Fenomenal. Bueno que no hay nadie. Pero tú eres tonto. ¿Y qué pasa con Siracusa, gente? Estoy tontito. Vale. Pero... Vale. No. Este es el ejército de guarnición. Ya que era el de Siracusa. Digo, ostras, chaval. Vale. También tienen basurilla dentro que cabe. Tienen algunos... Oplitas. Que son decentes. Y estos tíos también son buenos. Eh... Ya está. No tiene más nada. Tienen estos pliques... Oplitas. Ligeros. Perdón. Que son oplitas. Pero... Los peorcillos, ¿no? Así que... Bueno, no. Los peorcillos son los oplitas de la milicia. Lo mismo, ¿no? Tienen un montón, un montón, un montón de unidades. Pero... Vamos a tener que huir, realmente. Y ahora esto no me gusta. Vamos a dejar esto y vamos a rodear. Y que sea lo que Dios quiera y punto. O sea... Vamos a instrucción militar mientras tanto. Y a ver qué pasa. A ver... Mientras menos gente... Más alimentos, ¿no? En tuyo. Pero... Tampoco es plan... Hacer eso y además... Tengo que pillar esto otro... Que me quita más alimentos. Aquí estamos teniendo problemillas. Y como quite en lo del barco... Vamos a estar un poquito más tocados. A no ser... A ver... A no ser... Que yo si esto lo cambio a este... Me da dodemiolo... Es que... Pero bueno, nos vendría muy bien esto, ¿no? Y no creo que haya muchas flotas que nos ataquen. Venga, ¿por qué no? Vale, ahora mismo no puedo hacerlo, pero no pasa nada. Eh... O... Cambiamos alguna otra. Por ejemplo... No, esta... Esta es que no tiene murallas. Por eso es tan necesario. Ah, no. Perdón. Pella... Que está aquí. Vale, esta... ¿Qué cojones? Menos uno de alimentos. Vale, yo creo que estaría bien el... Colocar esto mejor... Aquí en Pella. Y aquí esto... Eh... Dejarlo como está... Y ya está. Porque... A ver... Confío en Pella. Bastante bien. Y... Y eso. Y punto. Por Mark no creo que nos ataquen mucho. Al menos no de momento. Es cierto que... Hay zonas como por ejemplo lo da la Confederación Celta. Sardes. Rodas incluso. Que nos pueden atacar. Aunque para eso también pueden atacar a Atenay. Eh... Pero... En fin. Confío en que... En que no lo hagan. Aunque podrían. Perfectamente. Bien. Tengo algo de dinero. Pero no es suficiente como para pillarlo de... Mmm... 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 Vale. Tenemos que hacer sabotaje militar. Sí o sí. Aquí al... Al amigo. ¿Vale? Porque... Eh... Vamos a intentar. A ver si podemos detenerlo completamente. Sería la clave gente. Venga no me tardes tanto. Y... Si lo conseguimos. Podríamos pillar ahora mismo con Censa. Pero no. Tenía que fallar. Me cago en todo. ¿Cuántas posibilidades había tío? Un 60%. ¿No? Me cachis. Me cachis. A ver aquí. Si la una llegada a un Mercadene. Ese que tiene la mejor caballo. Pues... Usarlo para cría. Lógicamente. Y esto... Empezar a cobrar. Pues... Vamos a colaborar con ella. O sea. Ahí a tope. Muy bien. Pues... Finalizamos turno. ¿No? Peña. Aquí ya tenemos estas unidades. Vale. Genial. Ya podemos... Volver. Ir a por Delminio. Que esto está ganado. O sea. Está ganado. Eh... Tienen basurilla. Bueno. Aquí no tienen basura. Madre mía. Ejercito guarnición que me llevas. ¿No? Espadachines selectos. Vale. Como queda un turno. Pues vamos a continuar asedio. Y ya está. No... No... No me juego así nada. Perfecto. Finalizamos turnillo. Y ya está. Dos mil ochocientos. Esto estaba clarisísimo. Vale. Eh... Podemos hacer dos cosas. Una huir. U otra... Yo creo que sería lo suyo huir. ¿No? Retreat. Retreat. Journey complete. Vale. Aquí no llega... Vale, vale, vale. Tenemos otra oportunidad, gente. Tenemos otra oportunidad. Esta vez estamos huyendo. No estamos huyendo. Estamos dando un paso atrás para pillar impulso y reventarlos. Vale. Fijaos que los de Siracusa se han largado. Bueno, pero han vuelto a mantener ahí un... Un fuerte defensivo. Lo cual nos molesta bastante. Vamos a aceptarlo. Total por cien. No pasa nada. Y esto obviamente vamos a ganarlo. Sesenta y seis. Es que mira. Es que me mata mucho ejército, tronco. La tontería. Ahí está. No tengo ganas de jugarlo. Pero es que me van a obligar a jugarlo casi, eh. Venga, tío. Que sea lo que sea. Ya está. Esquilibrada. Ah, no, espérate que encima no nos los cargamos, ¿no? ¿Qué pasa? A ver. No nos va a matar nadie. Menos mal. Menos mal, tío. Menos mal. Vale, y esto ya está muerto. O sea, en el siguiente turno. Ahora. Lo ves. Ocupamos esto. Pim, pam. Y ya está. Leyenda local. Más cinto de orden público por turno. Durante cuatro turno. Estupendo. Luego. Aquí no podemos atacar. Sí que podemos atacar. Perfectamente. Vale. Espero que nos lo carguemos del tirón, gente. Ahí está. A comer espada. A comer espada. Sí, sí. Tápate a ver si no te desangra. Jeje. Igual. Igual no te sirve. Vamos a esclavizar a los prisioneros. Vale. Ahora. Estoy esclavizando mucho a los prisioneros. Es algo que no suelo hacer. Pero bueno. Por aquí vamos a poner impuestos en el siguiente turno. Sí o sí. Vale. O sea, tal cual. Sí o sí. Y aquí esto no lo pido fuera. ¿Esto qué es? Fuera también. Y esto sí. Vale. Esto te lo quitamos. Esto igual también sería necesario. Pero cuesta mucho. Antes de eso me hago otra cosa. Porque cuesta un montón. Menos 18, tío. O. Con impuestos. Menos 38. Madre mía. Sería menos 67. Pero es que también nos dan 1000. Bueno. Vamos a aguantarnos un turno. Y en el siguiente ya le ponemos los impuestos. Vale. Bien. Eh. Por aquí. Esto sí que le podemos poner ya los impuestos. Que. Madre mía. Menos 14, tú. Vale. Pues. Pues igual todavía no. Vale. Igual todavía. No. Quiero que pille más positividad. Vale. Aquí. Importante. Vamos a. Otra vez. Sabotaje militar. Vale. Tenemos un 55%. Por favor. De dos veces. Esta tiene que ser la buena. Pero tío. O sea. Timandra. No me times. Vale. Eh. Qué pasa si ahora yo. Ah no. Que no puedo atacar. Ajá. Vale. Pues nos volvemos gente. Ya está. Nos volvemos. Vamos a. Utilizar aquí. Los impuestos. Que los quiero. Y. Ya está. 800. Que nos llevamos. Muy bien. Dos o tres turnos más. Para pillar. La maldita consenza. Igual este tío. Se está acercando. Poquito a poco. Para intentar. Pillar. O lo que sea. Igual. O igual no. Ya veremos. Ya veremos. Mmm. 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 Vale. Necesito. Comida. Comida. Necesito. Comida. Gente. Vale. Aquí qué tenemos que hacer. El ejército. Y podemos poner. Orden público. Podemos poner. Cinco daños. Sí. Venga. Porque no. Esto mismo. Finalizar turno. Finalizamos. Ahora sí que sí. Ahí. Ahí. Ay señor. Mi nombre. Va a ser recordado. Y voy a ver. Un poquito de agua. Porque si no. Me deshidrato. Al final como todo esto es paciencia. Y ya está. Este diligente caballero hace gala de una experiencia y no deja de mejorar sus habilidades. Esteofilacto. Qué crack. El nuevo. El nuevo Adalid. Por cierto. El precio de la devoción. Pues me cago en todo. Cuatro turnos. Lo peor es que nos han quitado las otras cosas que eran positivas. Tío. Jolín. Tronco. O sea. De más cinco positivos que teníamos. Ahora estamos en menos dos positivos. En menos dos negativos. Obviamente. Vale. Ojito. Porque como veis. Este mierda. Se está acercando bastante. Y tenemos que sabotear. Sabotear. O sea. Sabotearlo. Y yo. Vamos a ver. Qué cojones te pasa. Te manda. Que he gastado ya mil quinientos pavos. Te manda. Aún así de los fracasos. Uno. Termina aprendiendo. ¿No? Vale. Vale. Y esto por aquí. Está positivo. Eso me gusta mucho. Esto está negativo. Pero es normal. Porque estamos en menos dos. Es total. Esto. Muy bien. Y esto menos cinco también. Vale. Tenemos que pillar. Vale. Tengo bastante dinero. Que no sé de dónde ha salido. Otra. Y de comida. Vamos más o menos bien. Tendríamos que pillar lladera. Podemos hacerlo. Pero todavía no lo voy a hacer. Voy a esperar que mis unidades. Mejoren un poquito. Mejoren. No se. Se. Regeneren. Vale. Por así decirlo. Y aquí obviamente. Este ejército. No va a poder con nosotros. Ni de coña. Así que finalizar turno. Y ya está. Y ya está. A ver qué hace Siracusa. Qué son los azulitos estos de aquí. Si se mueven alguna parte o no. Hmm. Han entrado en zona eh. Han entrado en zona eh. Han entrado en zona eh. Los de rodas están muy muy flipados tío. Pidiéndome cosas. Sin dar nada a cambio. Eh. Objetivo conseguido. Así que guay. Investigación actual. La prosperidad ahora. Epa. Ha fracaso en la misión. Eh. De esta categoría economía investiga. ¿Cómo? Había leído filosofía tío. Vale. Es que esto era antes. Creo ¿no? Escasez de alimento tío. Se me cae la botella de agua. Wow. Vale. ¿Por qué estamos en menos uno ahora otra vez? Vale. Creo que sé por qué. Turnos. Recluto en ejército. En brundisium. Vale. Ok. En brundisium. Pues ya tenemos aquí un ejército. Me cago en todo. Kiski. Vale. Y además no puedo pillar un ejército ahora. Porque es que. Estamos mal de comida. Me dan 500. ¿Pero estáis tonto o qué? Me dan muy poco. Vale. Como veis estamos sufriendo problemas. Te amo una. Y yo me voy a cagar en panini, ¿no? Lo siguiente, ¿vale gente? Lo siguiente. Venga. Por favor. Por favor. Ahora sí, ¿no? Bien. Por favor. Por favor. Ahora sí, ¿no? Bien. Paso de lucharla, la verdad. Eh. Nos viene bien. Lo que viene siendo. El perder algunas unidades. Por el tema de que vamos a hacer menos. Necesitamos menos comida. Para alimentarnos. Y eso nos va a ahorrar. ¿Vale? Así que. Venga. Los cargamos. Que por cierto. No nos hemos cargado a casi nadie. Realmente. ¿Vale? Pero. Como no tiene. Escapatoria, ¿no? Para ese cero. Pues. Nos lo hemos cargado. Así que una buena estrategia. Ha sido esa. Bien. Y como veis. Seguimos en menos uno. Flipante. ¿Vale? Vamos a quedarnos por aquí. Esta chica no se puede mover. Y esto vamos a tenerlo que cambiar ya. A esto otro sitio. Si. Es que no queda. No queda más. No queda más, gente. Mira que esto también lo he cambiado, ¿no? Pues. De lo que es. Menos cuatro al orden público. Tú mediras. Y pasa de seis. O sea, no, 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 no. Es que paso, ¿no? Esto es menos cuatro a los alimentos. Es que esto también es menos cuatro, tío. A ver, vamos a cambiar la otra cosa. Por ejemplo, esto. Esto es la clave. Esto no, esto tampoco Pues ya está, esto es la clave ¡Bum! Y ya está, perdemos bastante dinero, pero es lo que hay Es lo que hay Y ahí ya no va a haber problemas Aquí vamos a conseguir en el siguiente turno Bastante alimentos, pero es que Es lo que pasa, es que si no estamos sufriendo De comida y todo el rollo Y no es plan, ¿vale? Podemos ir a Lladera, en el siguiente turno vamos Y en el siguiente turno Deberíamos ir también A Consenso, pero serán dos turnos Finalizamos este Como me acerque yo a Roma Y Roma es una puta mierda Lo voy a flipar Voy a aceptar los 100 de Cartago O sea, sé que le estoy pagando yo 100 A Cartago, pero en dos turnos pues ya me darán Más dinero de lo que yo Es una inversión a largo plazo Simplemente Confío en ello Y además que me conviene También, que así Cartago no se enfade Con nosotros, no Se pongan en guerra Y bueno, pues Nos ataquen por mar Por tierra y por todos los sitios Sobre todo por mar Que para mí es la debilidad Vale, vale, fijaos Para mí es la debilidad de Esparta Fijaos que el ejército de Guarnición Pues Se han desgastado un poquito Pero eso, son los de Guarnición Por suerte Así que guay Pero el mal augurio Vale, esto es importante Cambiarlo ya Me cago en Panini Vale, bueno Vamos a relajarnos Dareio Tras escuchar el enigma De Pitia Y la esposa Han decidido Hacerte una visita Y ya está Vale, fijaos Las unidades Que me Con que me he quedado ¿Por qué? Porque estaban sufriendo Por escasez de alimentos Ahora ya estamos en 10 Ojito, ¿eh? Con la diferencia Acá, amigos Vale Vale, en dos turnos Al final voy a ir a Consenso Porque es que si no Porque de aquí no llego, ¿no? Sí, de aquí llego Pues un turno Si acaso, ¿eh? Un turno O incluso ninguno Incluso podría ir a hora Incluso podría ir a hora Pero bueno Voy a esperarme un poquito, ¿vale? Finalizamos ahora No ¿Por qué? Porque ahora sí que sí Podemos irnos a la otra zona También voy a esperarme Otro poquito, gente Prefiero hacerlo Así que Nada No hay mucho más que añadir A no ser A no ser Que Vayamos por aquí Con esta amiga Hacia Neapolis Para ver un poquito Qué es lo que hay aquí Que esto es Roma, ¿no? Así que me gustaría Tengo mucha curiosidad En ver Qué pasa ahí Por otra parte Por aquí no hay ningún ejército invasor Bueno, aquí tenemos a los Cimerios De Cimeria Así que bueno Podemos pasar Este va a ser el último turno Que voy a jugar Creo yo Y Y A ver Hemos conquistado Unas cuantas ciudades ¿Vale? De momento estamos bien Cada capítulo Vamos a conquistar Uno o dos Y así tranquilo Declarar la guerra El problema es que aquí No me pone Y no me No me deja el rechazarlo Tío Bueno, pues nada Tengo que aceptar Eso tiene que ser algún bug O algo, gente Que le den a los jetas Una facción Que no me ha gustado O que No me ha gustado Creo que estéticamente O al menos El El escudo Y por eso No la he jugado Apenas en En el multicultor Chalcón El viajero Favorecido por los dioses Sí señor Más tres De crecimiento Y más diez De riqueza Y tal O sea que De puti Madre Muy bien Aquí ya estaremos mejor Sí, un poquito estamos Y esto también está También un poquito mejor Está en más doce Vale Esto también está Más o menos bien Esto habría que haberlo hecho antes Y aquí Tres tornillos Muy bien Voy a enfrentarme ya Por esto Declarar la guerra Del tirón Ok Ok Y vamos a ello No hace falta jugarlo Son ¿Cuántos turnos? ¿Cuatro? Madre mía Pero no hace falta jugarlo Como digo Así que Vamos a ello Y ya está Ocupar Ocupar Por supuestísimo Estos tíos tampoco tienen mucho que hacer Ahora mismo Y nosotros nos recuperaremos Y aquí en Iadera Pues tenemos que cambiar algunas cosas A por estas Esta que es comida Pero quita mucho orden público Y ya tenemos una Que quita bastante orden público Pero bueno Tendremos Es que Iadera también Tenemos que pillar Lo que viene siendo Un Una parracaste Lo que sea Un campamento por ejemplo Y esto sí que lo tenemos que eliminar Aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a hacer otro santuario de esto Otro bosque sagrado Pero lo veo bastante mal En cuanto a orden público Creo que lo suyo sería pillar muelles Y ya está Porque el que es seco Me va a quitar muchos alimentos Así que unos muelles Y se acabó ¿Qué cuesta? Sí Pero creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Y aquí En vez de un bosque Lo que vamos a pillar Es comida ¿Vale? Que creo que Es que fijaos Esto Me da Nueve alimentos Y menos cuatro En cambio Tenemos por ejemplo Esto otro Que nos da Que nos da Siete de alimentos Y menos uno De orden público Yo creo que está Fenomenal ¿No? O sea Siete de alimentos En vez de nueve Y menos uno En el orden público Está muchísimo Muchísimo mejor Así que vamos a cambiarlo A muelles Como digo Que nos dan otras cosas ¿Vale? Nos dan un poquito de riqueza Sobre todo Proporciona guarnición Y bloquea también reclutamiento Lo cual no está mal Así que está Eso también Muy bien Esto yo creo que Lo podríamos aumentar Si yo Yo lo veo 1700 Pues venga Vamos a hacerlo Y aquí Ojito con Roma Ojito Ojito con Roma Aquí tenemos Aquí tenemos que quedarnos Unos cuantos turnos más Así que ¿Sabéis qué? Que voy a finalizar Otro turno Que da tiempo Que llevamos 46 minutillos Y creo que No está mal ¿Vale? Para seguir avanzando Un poquito Vamos bastante rápido Dentro que cabe Vale Fijaos Roma Lo poco defendida Que está Aunque ahora Ha crecido un poquito El número No mola No mola nada Tío Roma Debería estar Con el Rome 1 Tío Súper A tope ¿Vale? Que en el Rome 1 Me parece Que todas las capitales Tenían un montonazo De unidades Y eso Moraba mucho Porque eran Unidades tochas No sé Que te pongan Por defecto Pues eso Por cierto No sé Si habéis fijado Pero el mar El agua Ha cambiado Es que He añadido El mod Del agua ¿Vale? Que ella No es tan clarita Tan azul Como Como siempre ¿Vale? Que Al principio De la serie Pues como que No lo había cambiado Y creo que lo cambié En el capítulo anterior Así que Así que Eso Vale Vamos a ver Es que no tiene una mierda Voy simplemente Voy a Sabotaje militar Para Saber Las unidades que tiene Aunque fracase Que lo va a conseguir Toma ya Soy adivino Fijaos Fijaos Ya estamos Con lo que me pasa Siempre Tío Voy a instalar Para el siguiente vídeo Unos cuantos mods Más De más ataque Más locura Porque como veis Uno O sea Estas unidades Son las Primero Estas Son las Unidades de lanza Peores Que existen en Roma Estas son las peores Unidades Que existen De cuerpo a cuerpo ¿Vale? Ojito Que son sociastati Que son peores Que los astati Supuestamente Si no me equivoco Y si no Son un pelín mejor Porque no estoy seguro Luego están los belites Que están bien Y estos otros Que también son Otros mierdas O sea que Tío No Y luego aquí En Roma Tiene 12 ¿Vale? Que es lo normal Tiene uno de príncipe Seiste astati Que es una locura Dos Rorari Que también son basura Plebe Y belites O sea Son todo basura Menos los príncipes Al final Que me cago en todo Tío Es que vaya basura Es que hasta Este ejército Hasta tendrá mejor ejército Que Roma Tío Pues igual seguro Tiene un ejército Más grande Así que Así que lo dicho Vamos a dejarlo Por aquí Igual el capítulo Que viene Pongo unos cuantos Mod más Y veo como Sigue la serie Porque es que Para jugarla Así de fácil Pues como que no mola En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Bueno Pongo